Vete, vete aquí atrás, vete atrás ahorita, quédate atrás, quédate atrás, me vas a esperar, quizás por aquí no vas a poder vos, ahí espérame también, ¿ok? Una vez en la bolsa, te lo voy a ver en este momento, vamos, 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 vamos. Y te vas a agarrarlo conmigo, paso Y te agarro yo Tú sola despacio, corras Chapulí Uy Ahora la bolsa Mami, ¿es el mío? Aquí, Camila ¿Puedo tu mami? Despacio Cuidado con las piedras Ok, vamos a ver ¿Tenemos aquí o nos vamos para el otro lado? Allá Porque de todas maneras la sombra esta se va a ir yendo, se va a ir yendo la sombra para allá Allá la sombra te va a correr, ya no va a dar Con esta sombra Y aquí te tienes que ir moviendo, te tienes que ir moviendo para allá Por ahí pueden estar las piedras, ahí Ok, vamos a quitar esto Ahí está Camila Camila Ahora tú, te vas a grabar tú, eh Ok Hola Hola Mira Son amigos Mira No, ahí déjasela, Casey Ahí déjasela Mira Mira Sí Sí Sí, papi Sí Sí Quítale la manita Sí, papi Sí Río Sí Sí No, no, no ¡Sí! ¡Ready! ¿Ah? ¡Ready! ¿Ready? ¡Sí! ¡Ready! ¿Estás listo? ¡Sí! Ok ¿Y está listo? ¡Ready! ¡Ready! ¡Nos vemos!